Creo que América Latina puede encontrar una nueva era de dinamismo económico en el comercio internacional si piensa de forma más integrada a través de sus subregiones. Por ejemplo, Centroamérica, como países aislados de esta región es muy difícil que puedan competir, pero Centroamérica y el Caribe juntos es una economía de más de 50 millones de consumidores y creo que la forma de poder enfrentar con éxito estos retos es buscando más integración en la región. Gracias.